Hoy 15 de septiembre celebramos la fiesta de Nuestra Señora de los Dolores, fiesta que se celebra dos veces durante el año. Con ellas la Iglesia conmemora los dolores de la Santísima Virgen en la Semana de la Pasión y hoy 15 de septiembre. La celebración de Semana Santa es mucho más antigua. Esta se instituyó en Colonia y en otras partes de Europa en el siglo XV. Y cuando la festividad empezó a extenderse por toda la Iglesia, con el nombre de los Siete Dolores se mantuvo la referencia original de la misa y del oficio de la crucifixión del Señor. En la Edad Media había una devoción popular por los cinco gozos de la Virgen Madre, y por la misma época se complementó esa devoción con otra fiesta en honor a sus cinco dolores durante la pasión. Más adelante las penas de la Virgen María aumentaron a siete, la profecía de Simeón, la huida de Egipto, los tres días que Jesús estuvo perdido, el encuentro con Jesús llevando la cruz, su muerte en el Calvario, el descendimiento y la colocación en el sepulcro. La fiesta que hoy se celebra se debe entonces a una autorización concedida especialmente a los frailes cervitas, quienes tuvieron desde su fundación una devoción particular por los sufrimientos de María, y por ello se les autorizó para que celebraran una festividad en memoria de los Siete Dolores para el tercer domingo de septiembre de todos los años. Con esta fiesta recordamos que María, no por ser la Madre de Dios, pudo sobrellevar los dolores, sino que fue su gran amor el que la llevó a cumplir siempre el plan de Dios y no el de sí misma. La Iglesia nos invita a entregarnos sin reservas al amor de María, para llevar con paciencia nuestra cruz y nuestros dolores, acompañados de la Madre Dolorosa, con la certeza de que ella siempre estará ahí al ser confiada por Jesús desde la cruz como nuestra Madre. Aprendamos de ella a asumir con fortaleza, fidelidad y radicalidad los sufrimientos y dolores que encontramos en nuestro largo caminar, con la alegría de saber que el recto cumplimiento del plan de Dios nos llevará a encontrarnos con Él en la plenitud de los tiempos.